Bueno, bienvenidos de vuelta. El día de hoy estamos aquí en el DebirFest con Daniel, que nos está enseñando las novedades que Debir nos va a traer esta temporada. Y pues a ver, cuéntanos. Domadores de bichos. Domadores de bichos. Déjame decirte, Mariano, esta es una de las novedades de temporada. Forma parte de la familia de los bichos, que ya son un hitazo, mucha gente debe de conocer por ahí. Polilla tramposa, que todo mundo juega, todo mundo se divierte en una fiesta, todo mundo hace trampa. Y este forma parte de esa familia. ¿Cómo se juega? ¿Cómo se juega? Muy sencillo y muy difícil al mismo tiempo. Muy bien, vamos a ver qué tal nos sale, Mariano. Vamos a formar una hilera de cartas aleatoriamente del mazo. Y las vamos a formar en la secuencia de la flecha. Tenemos cinco diferentes animales. Tenemos ratas, cochinillas, arañas, moscas y caracoles. ¿Sale? Un jugador va a ser llamado el domador de bichos. Una vez por ronda. Ese jugador va a tomar la carta del tope. Aquí vamos a hacerlo de manera de ejemplo. ¿Me enseñan a la cámara? Así es. Son ratas y son cinco. ¿Sale? Este jugador, sin mostrarle la carta a los demás, va a ejemplificarles qué carta tiene en la mano, sin que los demás la vean. ¿Cómo lo va a hacer, Mariano? Muy sencillo. Mira, el animal va a estar formado aquí, en la primera posición, en la dos y en la tercera. Uno, dos, tres. Entonces, el jugador va a tocar aquí, dependiendo de la posición del animal. Eso quiere decir que si, por ejemplo, yo toco una vez, quiere decir que esta carta es una rata. Si toco dos veces, la cochinilla. Y si toco tres veces, la araña. Ahora, el número de animales que aparece en esta carta se representa con aplausos. Entonces, si aquí son cinco, yo tengo que hacer cinco aplausos. ¿Sale? Así es. Cinco animales. Muy bien. Entonces, esta carta se representaría con un toque para la posición y cinco aplausos para el número de animales. Muy bien. Ahora, el domador de bichos va a jugar con la mente de los demás jugadores. No los tiene que hacer en secuencia. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo hacer... Y el primer jugador que me adivine lo que yo tengo aquí, se va a quedar con esa carta que contará como un punto de victoria. Ok. ¿Sale? El juego parece fácil, pero la verdad uno se traba. Sí, claro. Y los que ya tienen experiencia por ahí con fantasma blitz o cosas por el estilo, se pueden confundir mucho. A ver, va. A ver, son... Tres arañas. Sí, correcto. Tres arañas. Muy bien, perfecto. Ah, y el juego no termina ahí porque... Yo digo, Mariano y yo lo estamos jugando como para que esto salga bien. Jugamos con tres animales, pero el juego se pone muchísimo más complejo cuando juegas con los cinco. Perfecto. Muy bien, pues. Entonces, escala hasta cuántos jugadores se puede... Ah, bueno, prácticamente todos los jugadores que quepan en una mesa y puedan adivinar y escuchar lo que estás haciendo, puede funcionar. Creo que está recomendado para seis, más o menos. Ok, no, no, no dice. Sí, ¿verdad? Creo que está bien. Ah, sí, de tres a seis. Está muy bien. De tres a seis jugadores es buena opción. Un juego de fiesta de los llamados party games. Ok. Muy recomendable. Muy bien. Precio al público. Doscientos pesos, entiendes. Ok, perfecto. Muy bien, pues muchas gracias. No, gracias, Mariano. Recuerden aquí, esto es los jugadores de bicho de la familia de los bichos. De los bichos. Sí, aquí en Rua Meseros llevamos los mejores juegos hasta su mensaje. Adiós. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.